Y este es el sabor, del que representa Aquí está, Pablo Luna Y en Filadelfia, Ángel Flores, Rosa Ha empezado todo, era tu cabrón Yo no me fijaba, era solo un sexo Más que es el sexo, una actitud O el arte en general Así me comprendía, estoy a ti Escúchame si trato de insistir Aguanto soportándome Más te amo, te amo, te amo Soy pesado, me he sentido Más te amo Perdona si te amo Y si nos encontramos Perdona si no te hablo Si no lo grito, muero Te he dicho ya que te amo Perdona si me río Por mi desasosiego Te miro, frío y temblor Solo con tenerme al lado Y sentirme entre tus brazos Si estoy aquí, si te hable mi señal Y sentirme entre tus brazos Si, si estoy alucinado Y sentirme entre tus brazos 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 El Romantic TV Sebastián Tomás Sebastián Tomás El Sentimiento Desde Nueva York Con puro ritmo y el sabor Ha empezado todo Era tu cabrillo Yo no me fijaba Era solo sex Más que sin sex Una actitud O el arte en general Así me comprendí Estoy aquí Yo ¿Cómo estás? Pregunta estúpida A mí el amarte Me vuelve predecible Hablo poco Es extraño Voy muy lento Soy pesado Soy pesado Me he sentido Por mi desasosiego Te miro vivo Y temblo Solo tú te hable al lado Y sentirme entre tus brazos Si estoy alucinado Si Si estoy alucinado Si estoy alucinado Si estoy alucinado Por mi desasosiego Aparte Es un gran